Bueno, buenos días a todos. Me acompañan en esta presentación el director del Instituto Arqueológico de Mérida y coordinador de la colección Ataecina, don Pedro Mateos, doña Macarena Bustamante y don Francisco Javier Eras, autores, ambos de los volúmenes 7 y 8 de la Seriatacina que hoy presentamos. Les quiero dar a todos la bienvenida al Parlamento de Extremadura, a la Casa de los Extremeños y también a esta presentación de dos números nuevos de esta colección, una publicación que desde 2006 se ha consolidado como referente arqueológico en Extremadura. A continuación, le cedo la palabra al coordinador de esta colección, el director del Instituto Arqueológico de Mérida, don Pedro Mateos. Bien, buenos días. Yo soy muy breve. Yo quería dar, en primer lugar, las gracias a todos los asistentes a este acto de presentación de dos nuevas publicaciones de esta colección de la serie Ataecina. Pero, sobre todo, me gustaría iniciar dándole las gracias al Parlamento de Extremadura que año tras año renueva ese esfuerzo, ese apoyo a la investigación, en este caso en arqueología, en Extremadura. Debo recordar que creo que es el único Parlamento regional que apoya de manera decidida la investigación en arqueología, no solamente en lo que se refiere a los proyectos de investigación, sino también en lo referente a la formación de jóvenes investigadores de nuestra comunidad y también en la difusión de la investigación que se desarrolla a través del Instituto de Arqueología de Mérida. Como bien saben, el Instituto de Arqueología es un centro de investigación que posee una titularidad compartida entre el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, la Junta de Extremadura y el Consorcio de Mérida. Y fruto de esa relación entre las tres instituciones, pues, nace una investigación con una triple perspectiva. Por una parte, una perspectiva local que nos hace, pues, enfrentarnos con proyectos de investigación de carácter local en Mérida, siempre en coordinación con el Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida, con la que hemos estado desarrollando proyectos de investigación como el del Foro Provincial de Agustemérida, ya saben, ese conjunto público al que se accede a través del Arco de Trajano y que está presidido por el Templo de la Calle Holguín, o, recientemente, el del Foro de la Colonia, con ese majestuoso Templo de Diana y el Pórtico del Foro, también conocido sobradamente por todos nosotros. Y, en la actualidad, estamos desarrollando un nuevo proyecto de investigación sobre el teatro y el anfiteatro de los romanos de Agustemérida, probablemente, pues, dos de los edificios más emblemáticos de toda la arqueología clásica peninsular. Proyectos que esperamos finalizar, esperemos finalizar, pues, el próximo año con la publicación de una monografía que, al menos, tendrá tres o cuatro volúmenes en la que esperamos también la participación de la Asamblea de Extremadura. También tenemos esa vertiente regional ligada a la Junta de Extremadura mediante el desarrollo de proyectos de investigación en distintos puntos de la comunidad. En la actualidad desarrollamos diez proyectos de investigación por toda la región e intentamos tener ese protagonismo científico que nos otorga el hecho de trabajar en un marco determinado, espacial determinado. Y, por último, tenemos esa relación con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas que nos permite desarrollar, pues, una investigación a nivel nacional e internacional y que nos permite, pues, trabajar en puntos tanto del país, Cotodoñana, en Castilla-La Mancha, en Tarragona, en Córdoba y en tantos otros lugares, pero también a nivel internacional en proyectos como los que estamos desarrollando en Chile, en Siena, en Roma o en todo el arco del Mediterráneo, donde desarrollamos un proyecto de financiación europea ligada al estudio de los teatros romanos del Mediterráneo. Como ven, esa triple perspectiva es la que desarrollan los proyectos de investigación que, junto con la formación de jóvenes investigadores y la difusión de esa investigación, son las tres patas de nuestro trabajo diario. Y en esas tres patas, como digo, está con un mecenazgo también la Asamblea de Extremadura. Parte de la difusión que se desarrolla de esa investigación es la colección Ataecina, una serie de estudios históricos de la antigua Lusitaña que, como bien ha dicho la vicepresidenta, nació en el 2006 y que ya presentamos ahora el séptimo y el octavo número, con lo cual, efectivamente, se encuentra consolidada. La colección nació con una idea muy clara y muy evidente, como era la de intentar difundir, por una parte, el trabajo que desarrollaban los investigadores que gozaban de la beca predoctoral en el Instituto de Arqueología y que siempre trataba un tema vinculado con la historia de la Lusitania, de la antigua Lusitania. Y, por otra parte, fomentar ese punto que probablemente no estaba en nuestra bibliografía, que es tener una monografía que aunara el rigor científico con la proyección de difusión social. Por eso, este libro se lee de buena manera por parte de investigadores de la comunidad científica como también por otros miembros del público en general. Como digo, hoy presentamos dos nuevos ejemplares. El número siete, la cerámica romana en Augusta Mérita, en época alto imperial, entre el consumo y la exportación, realizada por Macarena Bustamante Álvarez, que es compañera del Instituto de Arqueología, es contratada postdoctoral del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y, aunque su vida laboral la ha realizado en Cádiz, está ahora ligada, como digo, mediante un contrato postdoctoral con el Instituto de Arqueología y con el trabajo en la Lusitania, en la producción artesanal en la Lusitania. Y Francisco Javier Eras, un compañero de la Junta de Extremadura, arqueólogo de la Junta de Extremadura, que también participa en diversos proyectos de investigación ligados al Instituto de Arqueología, con el libro Un Edificio Singular de la Mérida Tardorromana, un posible centro de culto metrólogo y rituales taurobólicos, que, como saben, es un edificio que apareció en las recientes excavaciones practicadas en el llamado Solar de los Planes de Mérida. A mí no me queda nada más que agradecer de nuevo la asistencia de todos ustedes, agradecer el esfuerzo y la colaboración que desarrolla el Parlamento de Extremadura y esperemos que eso se vea, bueno, pues, fortalecida con nuevos trabajos que desarrollemos en un futuro. Muchas gracias. Gracias. Me gustaría agradecer la presencia de diputados, de compañeros diputados de la Asamblea, tanto del Grupo Popular como de Izquierda Unida, así como la del letrado mayor de la Cámara, que también nos acompaña, y del Concejal de Cultura de Mérida. Muchísimas gracias por estar aquí. A continuación va a tomar la palabra doña Macarena Bustamante Álvarez, autora del volumen número 7 de la serie La cerámica romana en Augusta y Mérida, en la época alto-imperial, entre el consumo y la exportación. Cuando quiera. Ilustrísima vicepresidenta de la Asamblea, parlamentarios que hoy han querido acompañarnos, directo del Instituto Arquebría de Mérida. Gracias. ¿Se escucha mejor? No. ¿Ahora se me ha tirado? Sí. Bueno, intentaré hablar. Director científico del Consorcio de Mérida, arqueólogos, compañeros y casi todos amigos. Muchos de los aquí presentes fuisteis testigos de cómo allá, por el 2001, una puebla venida de la ciudad más antigua occidente, Gades, desembarcaba tras un largo camino por la vía de la Plata a la capital de la Lusitania. La ilusión y el deber de formarse en uno de los cursos de arqueología de más renombrado prestigio del momento fue la motivación para esta emigración temporal. Hoy, unos diez años más tarde, en el mismo escenario y con la misma o mayor ilusión, presento lo que considero el segundo fruto de esta pequeña incursión. El primero fue mi tesis, cual es el libro que, con el nombre La cerámica romana en Augusta Emerita en época altoimperial, es el inicio firme de una sublínea de investigación que desde el Instituto de Arqueología de Mérida desarrollo desde hace escasos meses. Cuando hablamos de Mérida, nos viene a la mente a un conjunto de edificios públicos imponentes, una musibaria espléndida y una entidad administrativa sin parangón. Sin embargo, esta ciudad, en época romana, también estuvo a la cabeza de otras artes que, sin calificarlas como menores, no han adquirido la importancia de la cara más pública y monumental del edificio. Este libro no es más que una reivindicación del papel que esta ciudad tuvo en la producción y el consumo cerámico durante los siglos I y II d.C. Una ciudad que, en todo momento, compitió en esplendor comercial con cualquier puerto marítimo del Mediterráneo y que supo acoger en su seno comerciantes de todos los puntos del imperio. Productos rodios, egipcios, béticos o renanos están presentes a día de hoy en el repertorio cerámico exhumado en la ciudad. Pero no contenta con ello, Mérida, además de capital administrativa, supo alzarse como el mayor centro productor cerámico durante los dos primeros siglos del imperio, superando con creces a las otras capitales hispanas. En esta tesitura podemos calificar el entorno de Mérida como el núcleo de producción cerámica más altoimperial más importante del suelo peninsular. A día de hoy, las labores arqueológicas acometidas en la ciudad nos permiten abordar el estudio de más de una treintena de hornos cerámicos, agrupados en 18 filinas o talleres repartidos por toda la ciudad. Además, estos talleres produjeron un sinfín de piezas en distintas categorías vasculares, desde las más finas hasta las más groseras. La entidad de estas estructuras no solo se debe a la propia producción, sino de igual modo a su capacidad de convertir un producto banal, cual es la cerámica, en una mercancía a vender fuera de su territorio e incluso generar industrias subsidiarias en torno a este producto. Frente a este papel activo de Mérida, también la capital fue un ente comercialmente dependiente de otros centros de producción cerámica. Su capitalidad, por toda la parafernalia que con ello conlleva y, sobre todo, por las posibles excentricidades de la población allí asentada, hizo que se nutiera de las mejores redes comerciales. Por ello, con este libro queremos realizar un rápido recorrido de las singularidades más características de la cerámica que se produjo y se consumió en Mérida. Para ello, hemos dividido nuestro trabajo en seis puntos, los cuales, desde una valoración historiográfica, una caracterización del modo productivo emeritense, un elenco de cerámicas consumidas, el uso y el abuso de estas cerámicas y la visión de la cerámica como un soporte epigráfico para el conocimiento de la cotidianidad de Mérida, son los puntos que articulan el libro que ahora presento. Por todo ello, Mérida, así, se ha convertido en un espacio ideal para el estudio de la cerámica, tanto centro como productor, como centro receptor. De ahí la motivación para la realización de este libro. No querría acabar esta pequeña presentación sin dedicar unas palabras de agradecimiento a aquellas instituciones y personas que han hecho que este libro sea una realidad. Y créanme, no son pocas. El trabajo aquí presentado no es más que el segundo estadio metodológico del proceso arqueológico, es decir, el estudio de los materiales muebles localizados en las excavaciones arqueológicas y, por consiguiente, necesariamente deben ser realizadas previamente. Y es aquí donde me gustaría agradecer a los verdaderos gestores de este trabajo, cuáles son los arqueólogos del Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida, así como otros afincados en el lugar y que desarrollan autónomamente su labor. Los cuales no solo han sufrido, sufren y, me temo, seguirán sufriendo mis continuas peticiones y mis continuos interrogatorios, sino que, además, han tenido siempre el valor de compartir momentos de recreo conmigo. Gracias a Miguel Alba, Rocío Ayerbe, Teresa Barrientos, Ana Bejarano, Pedro Damaso, Félix Palma, Juana Márquez, Carmen Pérez, Ana Olmedo, Eulalia Gijón o José Ortega. Gracias a los bibliotecarios del Consorcio y del Museo por estar siempre dispuestos a atender mis continuas peticiones bibliográficas, y que nunca han sido pocas. Al personal del almacén y de mantenimiento del Consorcio de Mérida, por su continua predisposición. A mi maestro y tutor, Darío Bernal Casasola, por la siempre constante ayuda. De igual modo, quisiera agradecer, como era de recibo, al Parlamento de Extremadura. Gracias por apostar en los tiempos en los que corren por iniciativas vinculadas al patrimonio arqueológico, que, sin lugar a duda, ponen sobre la mesa su compromiso firme para conocer nuestras raíces. Para finalizar, queremos agradecer al Instituto de Arqueología de Mérida las facilidades brindadas y la grata acogida que han tenido no solo con este trabajo, sino, en general, con todas las colaboraciones que venimos realizando desde hace tiempo. Especialmente al director de la institución, al doctor Pedro Mateo, por la continua confianza depositada en mí, así como a mis compañeros, muchos de ellos aquí presentes. Gracias por haberme hecho sentir siempre uno de los vuestros y por haberme facilitado el día a día, o a día a día, mi traslado desde la Bética a esta capital de una provincia colindante. Estoy segura que me olvido de otros muchos que han colaborado directa o indirectamente en el desarrollo de este libro. A todos ellos y a las instituciones que han hecho posible este trabajo, muchas gracias. A continuación, tiene la palabra don Francisco Javier Eras, autor del volumen número 8 de la colección que hoy también presentamos, titulado Un edificio singular en la Mérida tardorromana, un posible centro de culto metróaco y rituales taurobólicos. Muchas gracias. Buenos días a todos. Antes que nada, gracias, vicepresidenta primera, señores diputados, concejal, señor director del IAM, del consorcio de Mérida, compañeros y amigos. El trabajo que ahora presentamos, con este título tan largo, un edificio singular de la Mérida tardorromana, un posible centro de culto metróaco y rituales taurobólicos, es, primero, parte de los resultados de una excavación arqueológica en el centro mismo de la Mérida actual. Un solar de la calle Almendalejo, que intervenimos entre los años 2005 y 2007, pero que corresponde a las afueras de la vieja Augusta de Mérida. Y, en segundo lugar, es el resultado de una larga investigación que permitió reconocer en la ruina de un edificio de finales del siglo IV, aparecido en aquella excavación, los restos de un espacio para el culto a la diosa madre, Cibeles, y los sacrificios que lleva aparejados. A lo largo del trabajo se expondrán los aspectos morfológicos y decorativos de dicho edificio y cómo, desde su análisis, se va conformando una atractiva hipótesis funcional. Se traerán al discurso argumentos arquitectónicos, materiales, iconográficos, simbólicos y epigráficos. Bueno, y ya el título encierra una buena dosis de prudencia, esencial en la formulación y difusión de una hipótesis pretendidamente científica, pero también el atrevimiento estrictamente necesario para convertir un estudio arqueológico en formulación histórica. Y es que creo, aprovechando que hay otros historiadores aquí, es que creo que hay que reivindicar el papel del historiador dentro de la figura misma del arqueólogo, convertido a veces en simple notario de la excavación o un mero registrador de la evidencia material. Ya sobre la estructura del libro, el cuerpo principal lo he organizado en cuatro partes. Un primer y detallado bloque descriptivo, que atiende a la arquitectura y a la microestatigrafía de un edificio bastante atípico, dentro de lo que suele ser nuestra arqueología cotidiana. Un segundo apartado, analítico, que estudiará los aspectos arquitectónicos e iconográficos, y nos conducirá hacia una interpretación funcional determinada, a la que se llega elaborando y desarrollando una hipótesis, valorando y descartando las distintas posibilidades que iban surgiendo en el proceso. Recordemos, algunos de los que están aquí, cuando visitaban la excavación, recordemos, decía, cuando muchos de los presentes nos apremiaban a los arqueólogos a aventurar una explicación para entender esta singular arquitectura. Eran unos extraños suelos, una peculiar planta, unas curiosas pinturas casi monotemáticas. Acuérdense, nos pedían rápidamente una explicación para aquella cosa. En nuestro proceso inductivo nos quedamos con una hipótesis ritual, tan útil para los arqueólogos cuando no sabemos qué es o de qué se trata nuestra construcción. Nos quedamos, pues, decía, con una arquitectura ritual, un lugar para sacrificios y para el culto, un rito particular, el Taurovolium, consistente en un sacrificio y un posterior o inmediato baño de sangre, un culto de origen oriental que es adoptado tempranamente por los romanos y una comunidad religiosa ya conocida en la ciudad, seguramente importante hasta la creciente influencia del cristianismo. Y, por último, al final del trabajo, una reflexión histórica que pretende situar todo ello en su contexto histórico y social y es peculiar con las causas de un aparentemente dramático final. Contaremos en diferentes puntos dentro del cuerpo principal del texto. Contaremos, además, con unos apoyos de contenido temático, ya sean paralelos y otros complementos al discurso principal, que creo útiles bajo la forma de cuadros de texto y glosario de términos. Y, bueno, llega el turno de los agradecimientos. Y, probablemente, estoy seguro de ello, no puede citar nominalmente a todos los que quisieran y seguramente lo merecen. En primer lugar, qué menos a los trabajadores del consorcio, que luchan a diario en las excavaciones y, en particular, a los que participaron a mi lado en el solar de la calle Almendalejo 41, a José, a Javi, a Manolo, Rocha, Tomás, Fernando y a otros tantos, tantos, a los dibujantes del consorcio, Félix Aparicio, la restauradora, antropóloga, topógrafo, etcétera, etcétera. También a Fabi, a Berta, a Pedro Damaso, a Ana, a los compañeros de almacén y mantenimiento, siempre dispuestos. Por supuesto, a los responsables del consorcio, a Pedro Mateos, a Antonio Barroso, a Miguel Alba y a los demás comandantes de las áreas o departamentos, por su confianza y disponibilidad. A otras directoras de la excavación, Ana y Carmen, que soportaron buena parte de los esfuerzos que requería, esos esfuerzos humanos y, sin duda, físicos. Por supuesto, a los promotores y propietarios, a la familia García de Blanes y a Casemiro Campos, por su paciencia y, a veces, difícil comprensión. A los amigos, que echaron más de una mano desinteresadamente desde sus respectivas responsabilidades. Naturalmente, al Museo Nacional de Arte Romano, por las facilidades en lo relativo a imágenes, a consulta de fondos, etcétera. Muy en particular, quiero agradecer al profesor Vendala, quien prologa el libro, por sus sabios consejos y el último aliento para culminar el trabajo que ahora se presenta. A Lian, y especialmente a Pedro Mateos, por la oportunidad que me brindó para publicar un estudio en el que, creo, confío desde el principio. Y, bueno, me reitero en las palabras de Macarena, por supuesto, mis gracias, mi más sincero agradecimiento a la Asamblea de Extremadura, editora de la serie, por el esfuerzo y apuesta que hace por la difusión del conocimiento, particularmente sobre la rica y apasionante historia de nuestra tierra. Muchas gracias. Para terminar esta presentación, me gustaría abundar un poquito en lo que decía el coordinador, que esta colección se creó para que el trabajo de los investigadores y la riqueza arqueológica de Extremadura llegue a un público más amplio, fuera del ámbito científico, por lo que su estructura editorial, como la verán, la abundancia de fotos y la presentación de los textos es muy atractiva, insisto, para ese público que no es tan científico y que queremos que se introduzca en el conocimiento. Para el Parlamento de Extremadura es un acierto dar continuidad, por supuesto, a esta serie que habla sobre el territorio de la Lusitania y que muestra lo importante que ha sido y es la unión de Extremadura con Portugal. Dentro de este marco, los volúmenes 7 y 8 de la serie Ataecina acometen de manera divulgativa y accesible a todos un exhaustivo y revelador estudio sobre la vida cotidiana de la ciudad romana de Augusta Emérita. La riqueza de Mérida se eleva por encima de todo tiempo y de todo pueblo que ha ido habitándola. De alguna manera y por motivos diversos, la historia premia a ciertos lugares sobre otros y los convierte en centros para el entendimiento de lo que hoy somos y de nuestras conductas. Me sonrío ante el concejal de Cultura. Bien, es cierto que en nuestra región son pocos los espacios urbanísticos que no gozan de un pasado ilustre, pero en el caso de la capital extremeña, la cosmopolita y siempre floreciente a Augusta Emérita, el tiempo ha cubierto y seguirá cubriendo de luminosos hallazgos todos los campos propios del conocimiento arqueológico, ya sea el urbanismo, la arquitectura pública o la escultura, la epigrafía, el arte musivo y parietal, la cerámica, el mundo funerario o la religión. Por todos estos motivos, el Parlamento de Extremadura se enorgullece de presentar los últimos números de su serie Ataecina, fruto del convenio de colaboración firmado entre el Parlamento de Extremadura y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y bajo la dirección científica del Instituto de Arqueología de Mérida. Muchas gracias a todos. Les deseo a todos ustedes, aprovechando la fecha tan cercana. Feliz Navidad a todos. Y nada más. Hasta la próxima vez que tengamos la oportunidad de vernos en este Parlamento. Muchas gracias.